Lo reconocieron al partir el pan. Hoy la iglesia nos invita a contemplar esa escena tan maravillosa de los discípulos de Maús. Vuelven desconcertados. Se volvían de Jerusalén porque en definitiva decían, bueno, pues mira, hemos seguido a Cristo, hemos sido sus discípulos, le hemos hecho caso en todo, pero nos ha salido la cosa fatal. Nos han quitado al Señor y todos hemos huido. Volvamos a nuestra casa. Es gente como decepcionada. Esperaban de Jesús que resolviera sus problemas, que fuera el líder de Israel, que fuera un caudillo victorioso, que quedara por encima de todo el mundo. No habían comprendido que la metodología de Jesús no era estar por encima o triunfar o destruir o machacar o humillar. No. La metodología de Jesús es acompañar, iluminar, fortalecer, sostener, amar. Y qué bonito como ellos se encuentran con Jesús, no saben qué es Jesús, y Jesús les empieza a explicar las escrituras acerca del Mesías, diciendo, era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. O sea, que comenzando por Moisés, les explicó todo la escritura. Pero también hay dos detalles preciosos en el Evangelio de hoy. Uno, que ardía el corazón cuando les explicaban las escrituras. Que estaban tan ilusionados, se lo explicaba tan bien, que es que estaban emocionados de que alguien les explicara las escrituras que decían del Mesías. Pero sobre todo, tal vez lo más bonito, es que estos discípulos reconocen que es Jesús cuando se sienta a la mesa con ellos, que le invitan a quedarse, parte el pan, y en ese gesto de la fracción del pan, que es un símbolo eucarístico, reconocen que Jesús vive, que ha vencido la muerte, que el crucificado se ha levantado del sepulcro y ha vuelto a la vida. Y todo esto en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque, efectivamente, ¿dónde encontramos perfectamente a Jesucristo resucitado? En la Eucaristía. No comemos la carne de alguien que ha muerto. Como se puede comer la carne de un toro que han sacrificado, o de una gallina, no comemos la carne de un ser muerto. Comemos a un ser vivo, que entrega su cuerpo, que da su sangre, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, tomad, bebed, porque esta es mi sangre. Una sangre que ya no va a morir, un cuerpo que ya no va a morir, y que además nos introduce en la dimensión de la eternidad. Cada vez que comulgamos el cuerpo y bebemos la sangre de Jesús, entramos en la eternidad. Y por eso es el pan de la vida. El pan que come de este pan vivirá para siempre. El que come mi carne tendrá la vida, la vida definitiva. Y por eso sí, vamos a pedirle a Jesús, en este tiempo pascual, hay un precepto precioso de la Iglesia, que es recibir la comunión por Pascua a Florida. Que Él nos conceda esa gracia de, cada vez que comulgamos, ser muy conscientes que no recibimos una cosa, sino que recibimos una persona, que no es un símbolo o una señal de algo, sino que es alguien que está ahí, que ha vencido la muerte por nosotros y que, ¿cómo nos asocia a su victoria? Haciendo comunión con Él. ¿Qué palabra tan bonita? Comunión. Estar en unión completa, en común con aquel que ha vencido la muerte.